¿Te ha pasado que cuando instalaste Fortuna para jugar juegos de Play 2 por USB, jugaste una o dos veces? ¿Te entras a la memoria y card? ¿Talí para que se cargue el programa? ¿Y resulta que después deja de funcionar? Bueno, en este tutorial yo te voy a explicar cómo instalar el Fortuna rápidamente Y sin problema y que tu Play 2 no termine en la basura explicando con tutoriales tan largos Bueno, yo te voy a dejar este archivo RAR que adentro contiene los archivos de Fortuna ya configurados con autoarranque Para que no reniegues más y no se te desconfigure Antes de explicar todo ese proceso yo ya lo he hecho Solamente tendrás que arrastrar la carpeta a la raíz de tu USB También te voy a dejar el Luft Lounge por si no lo tenés Y recordá que debe estar tu USB en FAS32 Si lo compras nuevo ya de fábrica ya viene en FAS32 Bueno, sin más que decir pasemos al otro paso Ya en la Play 2 enchufamos el USB en cualquier de los puertos que tenga la Play 2 Ya sea el 1 o el 2 Vamos a la sección más Entramos a la carpeta que pasamos Ahora seleccionamos con el botón X Vamos seleccionando todas las carpetas Ahora presionamos R1, se abrirá este menú Vamos a Copy, siempre con círculo Ahora con triángulo volvemos hacia atrás Ahora vamos a la Memory Card 1 Que acá es 0 Presionamos R1 Y le damos Paste que significa pegar Te recomiendo que si tuviste ya archivo de fortuna acá Que borres todo Formate la Memory Card que no tengas nada Eso evitará conflicto o que se pase mal O puede tener también fallo la Memory Card Siempre recomiendo una Memory Card original si lo tenés O una pirata de buena calidad Bueno, aquí se está pasando ya todos los datos Y si querés instalar fortuna Acordate que tenés que grabar el disco con Oof Lounge Que es el explorador que estamos viendo ahora Que también lo dejo en la descripción Y si no anda la lectora Tendrás que ir a la casa de un amigo Con el CD y el Pen Draver Y tu Memory Card Y hacer este proceso Y listo Ya tu Play 2 será funcional Y podrás jugar a todos tus juegos En los próximos tutoriales voy a enseñar Cómo se pasan los juegos Y algunas otras cositas más Bueno, acá ya se terminó el proceso No hay más nada que hacer Volvemos hacia atrás Reiniciamos la Play Y ya podemos probar Cómo arranca el OPL Automáticamente Sin tener que hacer nada Ni entrar al explorador Ni nada por el estilo Todo automático Bueno, espero que les haya gustado Si te interesa más tutoriales Deja tu comentario Qué te pareció Y nos vemos en la próxima Bye, bye Chau a todos Chau a todos Chau a todos Chau a todos